Y seguimos en tema, iniciarán los planes de uso y manejo de suelos en el sector lechero. La Asociación de Ingenieros Agrónomos anunció recientemente que durante el próximo invierno se instaurará un piloto con unos 300 productores lecheros de la cuenca del río Santa Lucía con el fin de introducir los planes de uso y manejo de suelos en la matriz productiva de este sector. Según reflexionó el presidente de la gremial, el ingeniero agrónomo Daniel Zorrilla, el objetivo es comenzar con una construcción conjunta entre el Ministerio de Ganadería, los agrónomos y las gremiales y también los productores de la zona con el fin de mejorar el manejo y el uso de este recurso. Cabe destacar que en un plazo de uno o dos años, la presentación de los planes para el sector será obligatoria. La Lucía se está aplicando el mismo concepto que se aplicó en la parte del sector agrícola que es la construcción conjunta de las soluciones. Entonces yo creo que el proceso que se va a iniciar debería también desembocar en algo parecido a esto como con el éxito que ha tenido todo este proceso de que el 95% del área esté ocupada es realmente un éxito fantástico y un éxito que tenemos que de alguna manera recalcar. Y ese mismo éxito tenemos que llevarlo a la cuenca del río Santa Lucía. Y entonces lo que se va a ir generando es un proceso de construcción en donde se va a tomar una zona piloto, digamos, donde se va a tratar de aplicar la misma metodología de la agricultura pero que seguramente va a haber que adaptarla a particularidades que tienen los otros rubros que están funcionando en la cuenca, agregándole otros problemas que también en la cuenca por ejemplo el problema de la contaminación con el fósforo que es una de las fuentes fundamentales que ha generado algunos de los problemas de contaminación que estamos teniendo. Y entonces el Ministerio de Agricultura y Pesca, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, las gremiales que están ubicadas en la zona del predio piloto, las industrias que están recibiendo la leche de las zonas del predio piloto, los productores que están instalados en esa zona, que van a ser unos 300 productores, los asesores técnicos de esos productores, vamos a comenzar un proceso que va a arrancar ahora en este invierno para construir cuál es el tipo de presentaciones que tiene que haber para el mejor manejo y uso del suelo en las condiciones de la cuenca de Santa Lucía para que en un plazo, digamos, de uno o dos años empiece a ser realmente obligatoria la presentación. O sea, construir en conjunto el sistema, construir en conjunto la forma de hacerlo para después sí ir hacia una aplicación obligatoria que debería tener el mismo impacto y el mismo éxito que tuvo en el sector agrícola.